Aquí, lo primero que debemos hacer, ya que en este caso vamos a girar a la izquierda, es de nos acercar lo más posible a la derecha, de modo a tener tanto espacio como sea posible para maniobrar. Y al acercar a la derecha, ponemos el intermitente para indicar que vamos a reducir la velocidad o parar si es necesario. Después ponemos el intermitente a la izquierda y también, muy importante en este caso, las verificaciones, espejos y ángulo muerto a la izquierda. Debemos tener en cuenta que en este caso vamos a cruzar dos carriles en una calle de dos sentidos, así que debemos comprobar los espejos y el ángulo muerto para nos asegurar de que no hay nadie que viene de atrás y hacemos también una última verificación en frente para asegurarse de que no hay nadie ahí tampoco. Después de verificar si no hay nadie en ambas direcciones, aceleramos suavemente y el truco aquí, al igual que en todas las situaciones en las que estamos en un espacio apretado, es de girar el volante completamente, es decir, hasta que bloquee, en este caso a la izquierda. Después avanzamos lo más posible hacia la izquierda. Ahora ponemos en marcha atrás, hacemos las verificaciones de nuevo a los dos lados antes de retroceder y otra vez, acelerando suavemente, giramos el volante completamente hacia la derecha y retrocedemos tanto como sea posible. Después ponemos en D o en primera, verificaciones de nuevo a los dos lados, giramos el volante completamente hacia la izquierda, seguimos adelante hasta enderezar el carro y giramos el volante una vuelta y media a la derecha para enderezar las ruedas. Además, no olvidar que no se puede hacer esta maniobra a través de una línea continua. Espero que les haya gustado este video, pueden likear y suscribirse si quieren. Si tienen preguntas o sugerencias pueden escribirlas en los comentarios. Gracias.